Y ojalá, ya hemos hablado de eso. Hay autocrítica, que no es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir. Haciendo lo mismo, se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación. Nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra. Ahora, es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia, con el mensaje AMLO narcopresidente. Intervinieron los periodistas más destacados, más famosos, los premiados, el señor Tim Golden, el señor Annabelle Hernández, que participa en esta campaña y luego escribe un libro que lo haga conocer 15 días o un mes antes de la elección, sin una prueba, calumniándome. Y los medios en México, todos, con honrosas excepciones, recuerdo a Televisa, con el reportaje contra la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pero con todo. Y sí tienen que pensarle, porque miren el resultado. Todavía, el día de la elección, a las seis de la tarde, salen a decir que habían ganado Veracruz. Pero, ¿y el daño que causan? Todo por dinero. Y a mentir, por dinero. Y los intelectuales orgánicos, lo mismo. Y algunos hasta insultando a la gente, groseros. Todo eso, no es de que ya pasó, y ahora ya hay menos calor, menos ruido. Pienso que hay que hacer la autocrítica. Todos. En el caso de los medios, a ver, ¿qué hicimos en esta campaña? Los expertos, ¿qué hicimos? Los de las organizaciones supuestamente no gubernamentales. La llamada sociedad civil, desde luego los partidos, los poderes, todos. Y seguir avanzando para fortalecer la democracia. Porque los mejores portados fueron los ciudadanos, fue el pueblo. El pueblo es mucha pieza. Y te volvió a demostrar, ojalá y lo internalice, de que la democracia, el pueblo manda.